Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo de un nuevo platino de Horizon Zero Dawn Por fin he sacado este platino que me ha costado sus horas, me ha costado sus horas Y bueno, os voy a explicar un poco el último trofeo, lo que me costó Y era una tontería de trofeo que lo flipáis Bueno, la cosa es que hay varios trofeos que son matar a todos los robots que hay en el juego, ¿vale? Lo que pasa es que me faltaba un robot por matar y no sabía cuál era O sea, no lo sabía, ¿no? Y había un menú, si entras en pause, hay un menú donde te dice cuántas veces has matado a cada robot, ¿vale? Entonces, claro, yo veía ese menú y decía, joder, pues se mataba a todos O sea, hay unos 10 veces, otros 40, otros 3, otros 5, ¿vale? Pero no había ninguno que no hubiese matado, ¿no? Joder, pues como veis aquí, me pasé hora y media pues matando a todo tipo de enemigos Iba a todo tipo de enemigos, mataba, mataba, no me saltaba el trofeo Ya pensaba que estaba bugueado y yo digo, ¿pero qué tengo que hacer para que me salte el trofeo? O sea, que es que estaba desesperado, ¿no? El último trofeo que era una tontería porque se supone que tenía todos, ¿no? Pues resulta, pues resulta por si os pasa a vosotros también, ¿vale? Resulta que cuando no has matado a un enemigo, a un robot, ¿vale? A un tipo de robot, no aparece en la lista final Con lo que yo me faltaba un tipo de robot Pero como no aparecía en la lista, como no ponía un número cero Pues yo pensaba que, o sea, pensaba que los únicos robots que había eran los de la lista Y no entendía por qué no me saltaba el trofeo Pues eso, que al final del vídeo veréis que había un tipo de robot que yo no había matado, ¿vale? Porque es un robot muy, muy débil, ¿vale? Que no te da apenas ni recursos ni nada Entonces ni lo había matado Y resulta que era ese Justo cuando iba a dejar de jugar ya estaba desesperado Porque llevaba muchas horas Me había pasado, bueno, me he pasado esta noche entera despierto jugando al juego Y ya estaba ya en las 10 de la mañana o no sé qué eran Y digo, buah, estoy petado y digo que le den por saco al juego Y justo el último que iba a matar Y resulta que me va y me sale el trofeo La verdad que muy contento Un juego que me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo También, bueno, los trofeos me han gustado mucho, la verdad No hay trofeos perdibles, que siempre es importante Es muy importante que no haya trofeos perdibles Porque, joder, había un trofeo que es perdible Pero han dejado la opción de repetir el último capítulo O sea, el último episodio del juego Pues si has perdido el trofeo para que puedas conseguirlo sin volver a repetir todo el juego Que es importante Y a mí me parece un buen detalle que no tengas que repetir todo el juego de nuevo Porque es que esos trofeos de que te dicen, pásate un juego una vez Y pásate otra vez y otra vez ¿Pero por qué tres veces? Eso no sé, no me gusta eso, ¿no? Entonces me ha gustado mucho el juego Aquí estáis viendo, este es el pájaro más fuerte de todo el juego Este junto con el... Bueno, el tiranosaurus, le llamo yo Porque tiene forma de tiranosaurus rex Son los más fuertes del juego La verdad que es alucinante Los robots, las batallas son alucinantes Como estáis viendo aquí, estoy a tope de equipamiento O sea, el equipamiento que tengo aquí La armadura que veis Es como cuando te pegan los primeros ataques Cuando te hacen los primeros ataques No te quitan vida Entonces está muy bien Lo que pasa es que se consigue justo al final el juego Y pasándote, bueno, con ciertos requisitos, ¿vale? Imaginaos que yo tengo pasado esto al 100% Bueno, al 100% era un 90 y no sé cuánto Pero bueno, me faltaban dos cositas tontas que eran secundarias, ¿vale? Y no influían en los trofeos Pero bueno, prácticamente me he pasado el 100% de todo Las misiones me he pasado entera Las secundarias, los recados, las principales He matado a todo tipo de enemigos He hecho todo, ¿no? He conseguido todos los recursos Bueno, he conseguido todo, absolutamente todo el juego Y eso, pues lo que tengo ahora Estoy muy chetado porque es que lo tengo todo al máximo, ¿vale? Como veis estoy en el nivel 50 Que es el nivel máximo también del personaje Estoy, bueno, estoy a tope Entonces los enemigos mueren relativamente, entre comillas, fácil Pero no son nada fáciles de matar, ¿eh? Que he sufrido bastante, bastante durante el juego Para matar a algunos enemigos, ¿eh? Pero muchísimos combates muy, muy largos Que, ostras, que luego te pegaban una sola vez O sea, una leche y te mataban directamente, ¿eh? Muy jodido, ¿eh? Muy jodido Así que, no sé, un trofeo platino Un juego que me ha encantado Me ha encantado Y quería terminarlo ya porque ahora sale más efecto Además me voy a comprar el nuevo Zelda también Así que tenía, bueno, quería terminarlo Para dejarlo ya ahí finiquitado Aquí veis el Tiranosaurus Y muy contento, muy contento Espero que os guste este tipo de vídeos Porque es que, bueno Tenía muchas ganas de traer este trofeo platino al canal Me ha desesperado mucho el último trofeo O sea, qué tontería de trofeo Y fijaros, este es el enemigo Este es el astado Ese era el enemigo que me faltaba Fijaros, dos flechas y muerto Ese era el enemigo que me faltaba Es que mucha rabia Pero me ha dado mucha rabia Simplemente porque estaba mirando la lista Y no había ninguno de la lista Que me pusiese que no había matado Entonces, claro Es que no estaba dentro de la lista Por eso me estaba volviendo loco Y estaba matando a todo tipo de robot Y sin, vamos Sin éxito Y ahí veis, bueno Que me salta el trofeo ¿Vale? Y yo me quedo alucinado Y digo, no me jodas Que era ese Ese mierdecillas Pues sí era ese mierdecillas Ese era el único que me faltaba Y justo lo iba a dejar de jugar, eh O sea, iba a dejar de jugar Y ahí tenemos trofeo platino Todos los trofeos conseguidos Muy, no sé Me ha encantado Me ha gustado mucho el El trofeo Me ha gustado mucho el juego Y estoy contentísimo De verdad De haberlo jugado Os recomiendo a todos Que tengáis una Play 4 Si os gusta este Estos juegos de mundo abierto Y tal La verdad que me ha encantado El juego Con sus fallitos Por supuesto Pero, pero Está, está muy, muy guapo Y ahora os enseño En un momentito La lista ya para terminar Para que veáis la lista Por si os pasa a vosotros Porque es Es bastante común ¿Vale? Entramos No, no sé No sé a dónde estoy yendo ¿Vale? Estoy, ah, vale Estoy mirando sin más ¿Vale? Y ahora os enseñaré la lista Y terminamos aquí Ahí está la lista Fijaros ¿Vale? ¿Y cómo pone ha estado 1? Pues antes como era 0 No ponía Así que nada Sin más eso Espero que os haya gustado Si os ha gustado el like favorito Les agradecería muchísimo Y nos vemos en la siguiente ¡Adiós!